Lo otro fue muy lindo también, lo lindo es cómo vamos a trabajar, lo que hicimos. Pero esto, lo último que dijo Gonzalo, para nosotros es fundamental. La de los microciclos, por eso estamos trabajando con todas las áreas, las competiciones, para que tengamos un campeonato exigente, un campeonato que se juegue hasta el final, que los equipos jueguen al 100%. A veces hay equipos que ya faltan 4 fechas y no se juegan por nada. Entonces, tener una clase de campeonato importante. Y después, que coincide con los microciclos. Nosotros tenemos ya estipulados, que se los vamos a pasar las fechas de los microciclos, que empezarían en febrero. Que empezarían en febrero. Todo depende, no depende de nosotros ya, ¿no es cierto? Nosotros estamos planteando toda la idea y todo lo que queremos trabajar. Que sería espectacular poder tener a los jugadores, que lo haríamos en Santa Cruz y lo haríamos en La Paz, los microciclos. Así que, yo pienso que es una cosa muy importante, la que estamos en pleno ahora trabajando. Por eso se retiró antes Cristian y Federico, porque tenían una reunión con ellos. importante para eso. Por eso, ojalá podamos coincidir en la misma ruta todos y que tengamos esa fecha de microciclo que va a ser importantísima para nosotros.